Don Checho, bienvenido. Tenía tanto que no venía, que ya ni sabía dónde quedaba color visión. Señor, eso fue el miércoles pasado. No, no vine el miércoles pasado. Por eso ni el otro por la tormenta. Ni el otro, ni el otro por la tormenta. Sí, es verdad. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Vamos a resolver. Mejor contigo. Muchas gracias. ¿Tú vives o sobrevives? ¿Tú vives o sobrevives? Yo vivo. ¿Tú vives? Sí. Vamos a ver si es verdad. Y tú vives también. Pero la gente sobrevive realmente. La gente no le da tiempo de hacer nada. La gente deja, por ejemplo, para los fines de semana lo único que puede hacer. Porque durante la semana... Ah, bueno, yo sobrevivo entonces. Ah, tú ves. Vamos a ver cuáles son las gente que sobrevive. Vamos a empezar con el tema de hoy. Tú tienes un balance en la vida. Eso es lo primero. Cada día. Para tú sobrevivir. No, cada día no. Porque evidentemente los días son diferentes. Pero para uno vivir la vida, uno debería conseguir un balance. ¿Qué quiere decir eso? Entre las ocupaciones, entre las cosas que te gustan, entre tiempo libre para ti y demás. Balance. Eso es lo primero. Uno trata. Número dos. Uno trata, Farideh. Uno trata. Uno trata. Número dos. ¿Qué más? Te curas de la enfermedad del tiempo. Totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Todo el tiempo ahí... Estoy curada. Todo el tiempo apurada. ¿Estás curada? Hace tiempo me curé de eso. ¿Estás curada de verdad? Hace tiempo. Bueno, señores, hay que curarse de la enfermedad del tiempo. Y la enfermedad del tiempo es la que usted tiene cuando no le alcanza el tiempo para hacer absolutamente nada. Sobre todo las cosas que lo hacen feliz a usted. Número tres. Cuando aprendes a poner límites. Y no solamente estamos hablando de límites con los familiares, sino límites en tu vida. O sea, hasta aquí yo trabajo. Hasta aquí yo hago una cosa. Hasta aquí yo hago tal otra. Porque se hablan de límites, pero la gente piensa que no sé decir no, que no, no, no. Es que yo tengo que poner límites hasta en mi trabajo. Eso es así. Porque si no, no voy a poder vivir. Otra. Estoy de acuerdo. Cuando te ocupas de tu crecimiento personal, ahí tú vives. Porque ahí tú te das cuenta que tú, además de todo, tienes que tener tiempo para ti. Para tú ser mejor persona. Para tú procurar ese bienestar. Y por último, cuando experimentas cosas nuevas. ¿Por qué? Porque nos metemos en ese grupo. Ay, a mí me encantan las primeras veces. Exacto. Yo sé que a ti te gusta mucho. Pero hace mucho que no tengo una primera vez. Ah, bueno. Pues entonces, señores, vamos a aprender a vivir y no a sobrevivir. Hay un montón de otras cosas que podemos hablar. Porque no es así. Pero esos cinco puntos nos van a ayudar a nosotros a eso. Mira, la E está riéndose porque yo dije la primera vez y ella así. No, es que le gusta la primera vez. Claro. El otro día se fue en casa de campaña y era la primera vez. Claro. El otro día montando bicicleta no sé por dónde era la primera vez. Y a todos. Buceando fue la primera vez. Buceando la primera vez. No sé qué. En fin. A mí me encantan las primeras veces de todo. Señores. Porque todavía hay mucho por descubrir. Señores, y si ustedes no me han seguido por primera vez. Pero tú acabaste muy rápido. Ya acabé porque necesitamos tiempo para los otros. Tú estás sobreviviendo hoy aquí. No, hoy estoy sobreviviendo. Hoy estás sobreviviendo. Hoy estoy sobreviviendo. Le vemos a los actores de la película Justo a Tiempo. Una película crítica.